El ex presidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado el lunes a tres años de cárcel, uno de ellos firme, por corrupción y tráfico de influencias. De todas formas, el exmandatario de 66 años no irá a prisión, porque en Francia las penas menores a dos años de cárcel en firme pueden ser conmutadas, y el tribunal no ordenó su arresto tras pronunciar el veredicto. El tribunal de París dictaminó que hubo un pacto de corrupción entre Sarkozy, su abogado Thierry Herzog y el ex magistrado Gilbert Dacivert, que fueron condenados a la misma pena. Sarkozy gobernó Francia de 2007 a 2012 y se retiró de la política cuatro años más tarde. El expresidente, que enfrenta otro juicio sobre su campaña presidencial de 2012, rechaza las acusaciones. Sarkozy es el segundo exmandatario francés en haber sido condenado por la justicia. Antes de él, Jacques Chirac, su mentor político, fue juzgado y condenado por malversación de fondos públicos, cometida cuando era alcalde de París. Pero debido a problemas de salud, nunca compareció ante la corte. Ni Sarkozy ni sus abogados hicieron declaraciones al salir de la sala.